Hola, ¿qué tal? Como siempre, abrimos esta ventana informativa, lo más destacado de esta semana en Cádiz y noticias también de ámbito regional o nacional que nos afecta directamente. Ya en el mes de junio empezamos a contarles que se reactiva el sector del turismo y con él también el sector de los cruceros que regresarán al puerto de Cádiz en este mismo mes de junio. 15 meses después de la prohibición de este tipo de tráfico marítimo a causa de la pandemia ya se ha confirmado la reactivación de este sector y la primera escala en el muelle gaditano será el día 21 con la llegada prevista del Main Shift 2. El sector del turismo de cruceros se dispone a reanudar de inmediato su actividad. Soltamos amarras, las soltamos juntos todos. El pasado mes la Consejería de Salud aprobaba un protocolo de seguridad para los cruceros y este mismo sábado el BOE confirmaba el fin de la prohibición de las escalas de buques turísticos por parte de la Dirección General de la Marina Mercante. Estamos absolutamente de enhorabuena, todo ha confluido y ya tenemos las primeras escalas anunciadas en Andalucía. De esta forma, casi 15 meses después de la última escala antes del estado de alarma, el próximo día 21 el puerto de Cádiz volverá a recibir un nuevo crucero. En esta escala solo estamos pendientes de la confirmación de la Junta de Andalucía, pero parece ser que sí, que efectivamente el 21 de junio vamos a empezar a ver esa salida de nuevo, esa vuelta un poco a empezar, a intentar empezar la normalidad de las escalas de crucero. El honor de este retorno a la actividad en el muelle gaditano lo tendrá el Main Shift 2 de la compañía alemana Tui. Efectivamente, vendrá desde Palma de Mallorca para hacer, siguiendo el protocolo que se ha permitido, un itinerario de escalas nacionales nada más. Y siguiendo además las normas establecidas en los protocolos, el buque llegará al 60% de su capacidad y con un máximo de algo más de 1.700 cruceristas. Un inicio de temporada así, atípico como todo lo que está provocando la pandemia, que sin embargo es recibido con optimismo y grandes esperanzas. Una ilusión porque es que las ganas que tenemos de volver a tener buques y ver cruceristas y ver actividad de excursiones y ver que se mueve la actividad nuestra es enorme. No obstante, el sector del crucero es igualmente prudente y sabedor de que la recuperación total llevará su tiempo. Sabemos que no va a ser cuestión de un mes ni dos, serán unos cuantos meses, pero al menos que podamos empezar a sentir esa sensación de estar en ese punto en que dejamos antes de la pandemia y del miedo de que empezara la pandemia. Estos son los primeros frutos, pero que tampoco los cruceros se van a recuperar de inmediato. O sea, esto es una cosa que empieza a avanzar, que van a preparar todavía más y mejor el año 22 que va a ser el año de la recuperación definitiva. A día de hoy el puerto de Cádiz prevé este verano la llegada de al menos 11 cruceros que ya cuentan con los protocolos requeridos para hacer escala en la capital. Y seguimos en el ámbito portuario porque antes de que lleguen los cruceros ya ha llegado al muelle de Cádiz otro conocido de nuestro puerto. Se trata de Yass, el yate de lujo, propiedad del jeque de Abu Dhabi que ya ha visitado en varias ocasiones el puerto de Cádiz. Este megayate llegó el pasado domingo a la capital y por el momento se desconoce si, como en veces anteriores, viene para pasar una larga temporada amarrado a puerto. Un buque de lujo construido en los años 80 y totalmente reformado que cuenta con 141 metros de eslora que le sitúan como uno de los 10 más grandes de su categoría a nivel mundial. El atraque en el muelle de ciudad de este barco de lujo parece de algún modo tomar el relevo de la ZAM. El otro megayate, propiedad también de otro jeque de Abu Dhabi que hasta hace unos meses también ha permanecido atracado por una larga estancia en esta misma dársena de la capital. Y es que en los últimos tiempos empieza a ser habitual la presencia de este tipo de buques privados de lujo en el puerto de Cádiz. Y tenemos que hablarles también de salud porque el aire no es un privilegio, es el lema con el que la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer ha conmemorado. El día mundial sin tabaco. Desde la entidad en Cádiz se ha comenzado ya a trabajar en la petición que se llevará al Ministerio de Sanidad y que reclama la modificación de la ley antitabaco de 2010 con el objetivo de proteger aún más sobre todo a los menores y la adolescencia frente al consumo de tabaco. Nueve de cada diez personas fuman delante de menores, exponiéndoles a desarrollar cáncer en un futuro. El tabaco produce cáncer en aquellos que fuman y también en los que respiran el humo de otros. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Asociación Española contra el Cáncer reclama una ampliación de la normativa antitabaco vigente para brindar como espacios sin humo todas aquellas zonas públicas con presencia de menores con el fin de alcanzar una generación libre de tabaco. Se solicita seguir ampliando estos espacios libres de humo del tabaco, sobre todo terrazas, institutos deportivos, playas, en coche, etc. Para intentar reducir no solo los humos del consumidor de tabaco, que es el que llamamos humo de primera, sino el que exhala este consumidor de tabaco cuando lo inhala, luego lo exhala y otra persona, incluso en muchos casos menores, lo pueden inhalar. Por su parte, la Delegada Territorial de Salud ha manifestado que han organizado actividades en todos los centros sanitarios con motivo de este día, bajo el lema «Quién lo deja, gana». Isabel Paredes hace referencia a los programas que se llevan a cabo en los centros de atención primaria y asegura que la prevención y la promoción de la salud se convierten en fundamental y que seis de cada diez catitanos deja el tabaco por un consejo clínico. ¿Quién lo deja, gana? Es un lema muy… Creo que el título es muy sugerente y que animamos a que todas aquellas personas que… Porque hay que decir que seis de cada diez gaditanos que se acercan a un centro de salud o bien realizan una consulta, dejan el tabaco por un consejo, solo y exclusivamente por un consejo clínico. O sea, que imagínense qué importante es, ¿no? Que mantengamos ese contacto estrecho y directo con las personas y pongamos los programas al servicio de los ciudadanos. En el mundo mueren al año ocho millones de personas por el tabaco. En España, 52.000 y en Andalucía, 10.000. El humo del tabaco, que contiene hasta 70 sustancias cancerígenas, es el causante de un tercio de todos los casos de cáncer y está relacionado con hasta 16 tipos de ellos. Y al hilo también de esta conmemoración, desde el Consejo Andaluz del Colegio de Farmacéuticos, ponen en marcha la campaña Date un respiro para toda la vida y deja el tabaco, con la que pretenden tender la mano a las personas para dejar este hábito que no es saludable. Tiene los detalles nuestra compañera Laura Jurado. Con el objetivo de promover el abandono del tabaco y ofrecer ayuda para aquellas personas que quieran dejar de fumar, la Red Andaluza de Farmacéuticos inicia una campaña con información, contrato cercano, con control y seguimiento de los tratamientos para informar a aquellos pacientes de todos los beneficios que tiene una vida sin humo. Según los profesionales, alrededor del 40% de las personas que buscan ayuda profesional para dejar de fumar lo consiguen, frente al 5% que lo intenta de manera individual. De ahí la importancia de confiar en los profesionales. Que damos una continuidad asistencial al paciente. Hay un medicamento que recientemente está financiado por el sistema público y el control y el seguimiento de esos pacientes que deciden, han decidido y dejar de fumar, pues nosotros lo estamos ayudando desde la farmacia. Entonces, bueno, mediante controles, mediante citas y sobre todo mediante el apoyo que podemos nosotros, pues darle a esas personas que lo mejor que puede hacer es dejar de fumar. Lo primero, el paciente, la persona tiene que tener la decisión firme de dejar de fumar. Además, nosotros, desde la farmacia, nosotros hacemos nuestras dispensaciones, sobre todo porque tratamos problemas como de la tensión, del colesterol, problemas que nosotros vemos que son hábitos malos y nosotros desde la farmacia primero le ayudamos a que tome esa decisión. Una vez que lo decida, en colaboración con su médico de atención primaria, muchas veces, pues se le pone un tratamiento, que puede ser o bien unos comprimidos o bien unos parches de nicotina, vamos, el tratamiento que se decida, ¿no? Y una vez que se instaura, pues tenemos que seguirlo, tenemos que controlarlo y vigilarlo. ¿Para qué? Para que primero cumpla y segundo, para que ese refuerzo que nosotros le podemos, esas dudas que puede tener ante la recaída, pues desde la farmacia se ayuda. Nosotros, mediante la plataforma Axon, tenemos Axon Tabaco, donde eso está protocolizado, se van citando, se van, y bueno, y así en todas las farmacias de Cádiz, cuando alguien quiera dejar de fumar, que consulte a su farmacéutico. E informaciones también en esta edición de Servicio Público y al hilo de la entrada en vigor de las nuevas tarifas de consumo energético desde el pasado 1 de junio. Controlar la potencia de los electrodomésticos y elegir la noche y fines de semana para los picos más altos de consumo. Son algunos de los consejos para ahorrar energía y, por tanto, gasto en la factura de la luz que nos organizan, que nos dicen, nos recomiendan desde la Asociación de Consumidores Facua. Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz, consideran las nuevas tarifas de la luz impuestas desde el Gobierno, que entran en vigor este martes 1 de junio, como una medida que va dirigida a reordenar el sistema eléctrico y no a bajar las facturas. Desde esa convicción, recomiendan adaptarse a los horarios nocturnos de 12 de la madrugada a 8 de la mañana o bien los fines de semana para los picos más altos de consumo, siempre que sea posible. Lo recomendable es que, en la medida de sus posibilidades, pasen los consumos más elevados a esos periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Son, como hemos dicho, tres. El periodo más económico y el que deberíamos intentar mandar la mayor parte de nuestro consumo, sobre todo de electrodomésticos, de más alto consumo energético, sería en el periodo nocturno, entre las 12 y las 8 de la mañana o los fines de semana. Así, entre las posibilidades también está el horario intermedio, que va de 8 de la mañana a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la madrugada, de lunes a viernes, siendo la tarifa más cara la que alude al consumo entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. En este sentido, desde Facua también recomiendan controlar la potencia de los electrodomésticos. Importante, bajar las potencias, o mejor dicho, adecuar las potencias al uso real que hacemos. Incluso, modular nuestros consumos de manera que ordenemos que no tenemos por qué poner a la vez distintos electrodomésticos. No tenemos por qué conectar la lavadora a la vez que tenemos conectado el lavavajilla o a la vez que estamos cocinando o a la vez que estamos planchando. Tenemos que ordenar nuestro consumo porque eso nos permitirá bajar la potencia. La potencia máxima es el máximo de electricidad que voy a poder utilizar en un mismo momento. Por lo tanto, podemos regular nuestro consumo y de esa manera estamos también ahorrando. Destacar que desde Facua aconsejan cautela ante la oferta comercial que intuyen se pueda derivar de estos cambios en la tarifa energética. Piden a los consumidores que se informen bien y comprueben la regulación de las empresas ofertantes antes de considerar cualquier cambio. También en este 1 de junio se ha activado la temporada baja de playas desde la jornada de este 1 de junio y hasta el próximo día 15. Los servicios estarán operativos entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz ha activado la temporada baja de playas que estará vigente desde este martes 1 de junio y hasta el próximo día 15. Esto significa un aumento en los servicios de playa que estarán operativos desde las 12 del mediodía y hasta las 7 de la tarde de lunes a domingo. Se incrementan los módulos en activo. Serán el 2, 3 y 5 de Playa Victoria y los de La Caleta, Santa María del Mar y Cortadura. Estaba en pretemporada que empezó el domingo de Ramos y hasta hoy y con la temporada baja que empieza hoy seguimos ampliando servicios. Como sabéis, es algo progresivo. En la temporada media tendremos más y en la alta tendremos ya toda la playa con todos sus servicios completos. En cuanto a los servicios de socorrismo y asistencia médica estarán disponibles los ubicados en el módulo central de La Victoria y los de La Caleta, Santa María y Cortadura. Asimismo, con el inicio de la temporada baja se activan también las zonas de playa integrada en La Caleta y el módulo 3 de La Victoria. A partir de hoy tenemos ya los servicios de playa desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde ininterrumpidamente con todos sus botiquines también en estos casos, sus duchas y lavapiés, que eso es algo que está la gente muy contenta porque el año pasado no pudimos tenerlo con el tema del COVID. Dentro del dispositivo de temporada baja de playas estarán abiertas las oficinas de información turística de La Caleta situada en el Paseo Antonio Burgos y la de La Victoria en la Plaza Ingeniero La Cierva. Y con la entrada del mes de junio ha comenzado también la recuperación y el refuerzo de las líneas y horarios de autobuses tras la finalización del estado de alarma en el anterior mes de mayo. Ampliado de esta información, el compañero Nacho Lima. El consorcio de transporte se incrementa desde este martes 1 de junio sus servicios, recupera líneas que habían sido interrumpidas durante el estado de alarma y también nuevos horarios en horas a puntas coincidiendo con la incidencia de COVID-19 que evoluciona favorablemente. Hay que indicar que 30 nuevas expediciones estarán disponibles de lunes a viernes y otras 30 durante el fin de semana los sábados y los domingos. Aumenta las conexiones con el hospital de Puerto del Mar de Cádiz de San Fernando las que conectan con el hospital de Puerto Real tanto en el corredor Cádiz-Río-San Pedro-Puerto Real Hospital como en la línea rota a dicho hospital pasando por el puerto de Santa María. Además, se restablecen los servicios de fines de semana con el cementerio del Mancomunado la recuperación de salidas a primera hora en líneas de conexión con el puerto de Santa María y rota hacia Cádiz y la mejora en los servicios de Chiclana con Cádiz y San Fernando Jerez con costa noroeste y Cádiz con la janda litoral. Y como adelanto, los horarios que también se van a implantar en verano se adelantan horarios que conecten a las zonas metropolitanas de playa. Y hablamos ahora de salud y deporte y de la marcha nórdica como práctica rehabilitadora. La Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz ofrece talleres de esta disciplina para ayudar a la recuperación de los enfermos tras superar el cáncer. La delegación de la Asociación Española contra el Cáncer de Cádiz ha puesto en marcha talleres de marcha nórdica dirigido a personas que se recuperan tras superar la enfermedad. La actividad está impartida por profesionales de Ciencias de la Actividad Física y la Salud e instructores de la Asociación VidaOn. Dentro de nuestros objetivos estratégicos, nuestra línea de prevención, es importante incidir en aquellos factores de riesgo que influyen tanto en el cáncer como en otras enfermedades no transmisibles. El ejercicio físico en ese sentido es fundamental y por eso intentamos siempre organizar y programar actividades para mejorar el ejercicio físico en personas sanas de la población y en este caso en supervivientes de cáncer. El Nordic Walking es una práctica que consiste en andar con unos bastones especialmente diseñados para el desarrollo de esta actividad física que ayuda a optimizar el esfuerzo desarrollado en el movimiento biomecánico de nuestro cuerpo, permitiendo más eficacia en el desplazamiento, aumentando la velocidad y dando la posibilidad de completar más kilómetros que andando en condiciones normales. El paciente con cáncer suele tener mucho cansancio, la astenia, la fatiga que se denomina y curiosamente el cansancio de esa quimio y de esos tratamientos no se vence descansando, hay que estar más activo. Es una de las actividades yo creo que estrella hoy en día también con el tema de pandemia lo que más se está utilizando porque el contacto con otras personas al aire libre se está demandando esa relación y no solo tiene beneficio físico, fisiológico, sino que también a nivel psicosocial es superimportante. En la capital las sesiones se desarrollan los martes y jueves de 11 a 12 y media de la mañana. Las personas que ya participan de esta actividad dan muestras de los beneficios que tiene esta práctica y poder compartirla con otras compañeras. Trabaja todos los músculos, no solo son las piernas sino también los brazos y la verdad es que es muy satisfecha. Enseguida estableces vínculos y enseguida empiezas a charlar y muy bien. Estás al aire libre, estás respirando aire puro y que Cádiz ofrece espacios muy buenos para hacer este tipo de actividad. La verdad, la playa, el paseo de la bahía, en fin, cádizitos muy buenos para hacer la actividad. Aquellos interesados pueden realizar las inscripciones a través del correo cadiz.afc.es y en el teléfono 956-2811-64. Yo creo que es una actividad asequible, además. Seguimos avanzando en el desarrollo informativo de esta semana. La Junta afirma que sigue apostando por el proyecto Valcárcel, pero no lo hará en solitario. Así lo ha manifestado el consejero de Universidades de la Junta de Visita en Cádiz, reclamando la colaboración de otras administraciones públicas para convertir el antiguo edificio en la futura Facultad de Ciencias de la Educación. La Junta condicionó el desarrollo del proyecto Valcárcel a la participación de otras administraciones. Es la alternativa que el consejero de Conocimiento y Universidad ha trasladado al rector de la UCA como única fórmula viable para transformar el antiguo hospicio de la Caleta en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. En su visita a Cádiz, Rogelio Velasco ha reiterado el apoyo de la Junta a esta idea que considera un proyecto de ciudad en el que tendrían que participar también universidad, ayuntamiento y diputación. Esto debe ser un proyecto de ciudad. Debemos empujar todos en una misma dirección, tanto la Junta Andalucía a través de la Consejería Responsable de Universidades como la propia Universidad de Cádiz y el ayuntamiento y, idealmente, también la diputación. El consejero ha justificado esta reclamación de apoyos como clave iniludible para superar las dificultades de financiación. Si son tres, cuatro administraciones las que empujan hacia adelante en la misma dirección del proyecto, yo estoy seguro que el proyecto de Valcárcel va a ser una realidad en cuanto podamos disponer de recursos. Un proyecto en el que no cabe reclamar la ayuda europea de los fondos Next Generation y cuya inversión rondaría los 40 millones de euros que, en la situación actual, la Junta considera inasumible en solitario. Yo no puedo anunciar públicamente que con los recursos exclusivamente de la Junta Andalucía se vaya a cometer esa inversión. Sería una irresponsabilidad por mi parte y una falta de justicia social hacia las personas que más están padeciendo la crisis. El rector Francisco Piniella ha reconocido su voluntad de ser optimista y positivo a pesar de no ser esta la fórmula pretendida y ha valorado el compromiso de la Junta de seguir apostando por el proyecto. En la reunión que hemos tenido he dicho que no hay dinero para Valcárcel, sino que ha planteado propuestas, propuestas que vendrán en los próximos años. Quisiéramos que fuese cuanto antes, pero sí es verdad que sí he notado ese cambio. Es decir, vamos a no abandonar el proyecto, yo creo. Por último, el consejero ha negado trato discriminatorio hacia la UCA, destacando además la idea de su departamento de equilibrar presupuestos y compensar en la financiación a las universidades de menor dimensión. Una noticia que ha tenido la reacción por parte del alcalde de la ciudad, José María González Tacha, de injusto que la Junta reclame financiación municipal y de otras administraciones para el proyecto de Valcárcel. El primer edil ha pedido a Rogelio Velasco que si de verdad se cree este proyecto, la Junta de Andalucía debería empezar poniendo fondos para que comiencen las obras. Ningún ayuntamiento participa en la ampliación y la modernización de los bancos universitarios en ninguna provincia de Andalucía, en ninguna ciudad de Andalucía. ¿Por qué Cádiz si tiene que hacerlo? Evidentemente no creemos tanto el proyecto que ya no buscaríamos la manera de hacerlo, pero evidentemente lo que no quiero es que la Junta entienda que el ayuntamiento se compromete a poner dinero. El ayuntamiento quiere ser como el que más. Nosotros no somos andaluces de segunda, no somos andaluzas de segunda en esta ciudad de Cádiz. Por tanto le exigimos a la Junta de Andalucía lo mismo, no más, lo mismo que tienen otras ciudades de Andalucía que están gobernadas por el Partido Popular. Y seguimos la pista también de la evolución de la crisis en el sector aeronáutico. En el plano político, el Senado ha aprobado por unanimidad la iniciativa presentada por Adelante Andalucía para exigir la continuidad de la factoría de Airbus en Puerto Real. La propuesta salía adelante con el apoyo de todos los grupos de la Comisión de Hacienda, también del Partido Socialista y de Esquerra Republicana de Cataluña. La Comisión de Hacienda del Senado ha aprobado este martes por unanimidad la iniciativa presentada por Adelante Andalucía para instar al Gobierno, a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a asegurar el mantenimiento de la actividad en la factoría de Airbus de Puerto Real. La enmienda insta al Gobierno a promover el reparto del trabajo de Airbus entre las diferentes fábricas a nivel nacional. Nosotros queremos insistir en la viabilidad de la planta de Puerto Real en un sector, el sector aeronáutico, que después de pasar una situación complicada a raíz de la pandemia, está haciendo inversiones muy importantes, como 400 millones de euros, en la planta de Getafe, aquí en Madrid. Luego no nos parece de recibo que en una zona donde hay un desempleo estructural que triplica el de la Unión Europea, como es en la Bahía de Cádiz, se pretenda hacer desaparecer una planta, la de Puerto Real. Tenemos capacidad de compartir el trabajo y las cargas de trabajo que arrancamos de la multinacional gracias a nuestras experiencias, tecnologías y habilidades. Por eso la planta de Airbus Puerto Real nunca podrá ser entendida que salga del perímetro de Airbus, dado que eso tendría notables consecuencias para todo el tejido económico y productivo de una provincia como Cádiz, en especial de una comarca como es la Bahía de Cádiz. Esta iniciativa ya se había registrado hace una semana en el Senado, encontrándose en esa ocasión con los votos en contra de PSOE y Esquerra Republicana per Cataluña. Finalmente, Adelante Andalucía ha encontrado el apoyo de todos los grupos de la Comisión de Hacienda, también el Partido Socialista y Esquerra, tras pactar una enmienda transaccional con el PSOE, en la que también se han incluido las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Y mientras tanto, otro sector, el naval, también mantiene un calendario de protestas. Los trabajadores de Navantia, en Puerto Real, protagonizaban una movilización dentro de ese calendario anunciado por el retraso en la orden de ejecución del buque de acción marítima de intervención subacuática. Las protestas, que se iniciaron hace más de una semana, se mantendrán durante al menos otras dos. Los empleados de la Sillero de Puerto Real exigen también el cumplimiento del plan industrial y los encargos comprometidos para emplear a los trabajadores de la industria auxiliar. La plantilla de esta factoría ha recordado que hace dos años de la entrega del último buque que finalizaron en su dique seco, se trata del último de los petroleros para el armador Ibai Zabal. Y desde el Comité de Empresas se señala que en octubre no habrá ya carga de trabajo, lo que supondrá que el grueso de la industria auxiliar tenga que irse a la calle. Precisamente sobre este sector seguimos hablándoles porque el proceso para la puesta en marcha definitiva del Centro de Fabricación Avanzada continúa cumpliendo los plazos previstos. Según la Junta de Andalucía, el consejero lo ha confirmado este miércoles insistiendo en la apuesta de la Administración andaluza con este proyecto que consideran vital para el futuro industrial de Cádiz. Rogelio Velasco, que debido a la protesta de trabajadores que acabamos de mostrarle no ha visitado finalmente las instalaciones por motivos de seguridad, reiteraba la importancia de este Centro de Fabricación Avanzada para los sectores naval y aeronáutico de la Bahía. Un centro a la vanguardia en su categoría que en breve contará con una empresa encargada de su gestión y que según el consejero supondrá un revulsivo desde su entrada en servicio el año que viene. Yo creo firmemente que este centro va a suponer un espaldarazo extraordinario a las actividades de I más D que necesitan este tipo de empresas del sector naval y del sector aeronáutico. A principios del año 2022 esto será una realidad. De manera que estamos preparados, la selección está ya a punto como he comentado en la fase de definición del modelo de negocio e inmediatamente ponernos manos a la obra y ponernos en funcionamiento el centro. Y en el ámbito municipal esta semana han comenzado las obras para las nuevas infraestructuras hidráulicas y la renovación de la avenida de Astilleros. Los trabajos continúan con un presupuesto cercano al millón ochocientos mil euros y un plazo de ejecución de nueve meses el objetivo aportar una nueva red de saneamiento y abastecimiento para cubrir las necesidades de los nuevos equipamientos que prevén instalarse en este entorno. El alcalde de la ciudad José María González junto a la presidenta de Aguas de Cádiz Ana Fernández ha presidido el inicio de las obras para la instalación de las nuevas infraestructuras hidráulicas en la avenida de Astilleros. Unos trabajos que cuentan con una inversión cercana al millón ochocientos mil euros y un plazo de ejecución estimado de nueve meses y aportarán nueva red de abastecimiento de agua de alta capacidad y red de saneamiento adecuada a las necesidades futuras de una zona clave donde se pondrán en servicio espacios comerciales hoteleros y administrativos. Para hacer posible estas actividades serán imprescindibles las infraestructuras hidráulicas que se van a instalar inexistentes en muchos puntos de este espacio según ha reconocido la presidenta de Aguas de Cádiz. Es necesario impulsar esta zona y para ello era necesario hacer estas actuaciones ya que partimos de una zona en la que prácticamente no hay red. Esta actuación será una de las más importantes de los últimos años suponiendo la culminación de la segunda arteria principal de suministro de agua al casco histórico y el cierre del anillo principal de la ciudad que garantiza el abastecimiento a la zona centro en caso de producirse algún fallo de las principales conducciones. Los trabajos afectarán poco al tráfico rodado según ha asegurado el alcalde. Obras evidentemente se van a hacer con toda la delicadeza del mundo intentando que las actuaciones transversales evidentemente que son las que van a perjudicar más al tráfico de la ciudad se hagan horas que no tenga una alta afluencia la ciudad evidentemente habrá determinadas actuaciones que sean incuestionables que tenga que molestar un poco la ciudad pero pondremos todas las facilidades Se trata de una intervención que era responsabilidad inicial de ADIF el administrador de infraestructuras ferroviarias tras años de inacción se ha hecho cargo el ayuntamiento introduciendo adenda al convenio urbanístico de Plaza de Sevilla y favoreciendo su desbloqueo a cambio el municipio se queda con los terrenos que se destinarán a usos terciarios el alcalde ha destacado que estas obras son solo el primer paso de una amplia actuación que dará como resultado la duplicación de la capacidad de la avenida pasando de dos a cuatro carriles incluyendo plataforma para el tranvía y la construcción de nuevas rotondas Entre las actuaciones previstas destacan la construcción de edificios y de espacios comerciales y terciarios en los suelos liberados por las actuaciones ferroviarias La avenida contará con tres grandes rotondas para distribuir el tráfico una a la altura del parque de bomberos que sustituirá a la actual otra a la altura del acceso a Navantia Jesús Gargallo las futuras rotondas Jesús Gargallo y la otra a la altura del nuevo acceso al puerto Los trabajos que este miércoles han comenzado en la avenida de Astilleros están recogidos en el plan general de ordenación urbana y en el plan director de infraestructuras de aguas de Cádiz que data de 2017 El coste ha sido financiado por el canon de obras aprobado por el pleno del ayuntamiento y es la primera actuación a su cargo ya que según ha señalado la presidenta de la empresa municipal de aguas Ana Fernández hasta ahora todos los proyectos se han sufragado con fondos propios Y seguimos con más noticias los pequeños de la guardería Virgen de la Palma han disfrutado de la obra Pedro y el Lobo un trabajo desarrollado por el alumnado del taller de títeres del Instituto Caleta La crisis sanitaria no permitió al alumnado de tercero de PEMAR del Instituto de Enseñanza Secundaria Caleta presentar el trabajo desarrollado desde el curso pasado por el taller de teatros de títeres Las circunstancias actuales conforme a la incidencia por COVID hacen posible que ahora sí puedan mostrarlo y agradar con su representación Entrar dentro del ámbito sociolingüístico del curso de PEMAR que es un programa de mejora de aprendizaje y rendimiento de los alumnos de terceros y surgió para potenciar un poco la comunicación lingüística Al principio pensamos hacer un teatro pero le daba mucha vergüenza tenían vergüenza en salir en público entonces decidimos que lo mejor era ocultarnos detrás del títeres La semana pasada vinimos con los más mayores hubo de todo principios reacciones de gritos algunos después se cogieron los títeres y se los querían llevar y la verdad que muy muy contentos y sobre todo para ellos ve que su trabajo esa actividad de aprendizaje y servicio al final ha tenido buen resultado El cuento de Pedro y el lobo ha deleitado a los pequeños de la guardería Virgen de la Palma y el alumnado mostraba su satisfacción al ver las caras de su público durante la interpretación de la obra Muy gracioso todo Yo me muero con los niños pequeñitos Es que cuando tú estás allá de atrás quieres venir aquí adelante para estar con ellos A mí me encantan los niños pequeñitos Para ver la carita que tienen con las marionetas Eso es vamos lo más grande que tú puedes hacer con esto La semana tenemos dos horas con ella y nada más que podemos enseñar las dos horas Pero nos ha costado nos ha costado un año por lo menos Nos ha costado un año por desgracia por la pandemia que esto nos ha venido mal y lo queríamos enseñar obviamente el año pasado y ahora ha sido mejor la verdad Una gran labor de creación y realización de teatro marionetas guión e interpretación que continuarán ofreciendo en otros centros educativos de la ciudad El ministro del interior ha visitado esta semana Cádiz para presentar aquí el plan estatal contra maremotos que pretende mejorar los tiempos de alerta mediante la coordinación institucional Fernando Grande Marlaska ha señalado que elige Cádiz como emblema de la costa que ha sido golpeada por este tipo de fenómenos El ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha presentado este jueves en la capital el plan estatal de protección civil ante el riesgo de maremotos que consigue activar un sistema de alerta temprana en caso de seismo para autoridades y ciudadanía vulnerable Marlaska ha destacado que ha elegido Cádiz por su relación íntima con el mar y como emblema de la costa que ha sido golpeada por estos fenómenos naturales Una ciudad íntimamente relacionada con el mar y emblema de una costa que aún guarda la huella de los maremotos que golpearon vuestro litoral ¿Qué permite este sistema de alerta temprana? En primer lugar avisar de la inminencia de este tipo de emergencias a las autoridades de protección civil y a los servicios públicos de emergencia de tal manera que puedan disponer lo necesario para asegurar una rápida respuesta Marlas Marlas que ha estado acompañado durante la presentación por el director general de protección civil y emergencias Leonardo Marcos que ha señalado el sistema nacional de alerta por maremoto como principal mecanismo de alerta temprana que permite detectar cuando se produce el seísmo el tiempo de llegada de la ola y su altura Así Marcos ha puntualizado que el tiempo de aviso a las autoridades para episodios de carácter menor es de 30 minutos frente a la hora que ofrece el sistema en caso de maremotos de mayor magnitud En definitiva es un mecanismo de alerta temprana que nos permite saber cuando ha ocurrido un evento que puede dar lugar a un maremoto cuando esa ola o esas olas van a llegar a la costa y también lo que es muy importante cuál es la altura que esa ola va a tener cuando llegue cuando toque tierra En la zona en la que estamos ahora por ejemplo los episodios más leves los menos graves tendríamos un tiempo mínimo de 30 minutos y los más graves tendríamos entre 60 y 70 minutos desde que se produce el sismo En este sentido Marlaska ha subrayado la necesidad del engranaje institucional para la coordinación de operaciones entre gobierno comunidad autónoma y ayuntamiento que en base a este plan tienen que elaborar su propio protocolo En transmitir ese tiempo de esa información en el tiempo más breve posible engrasar todas esas instituciones del estado como habéis visto el conjunto de instituciones del estado que cooperan que colaboran en la labor de estudio de análisis de previsión de cualquier elemento Destacar que entre los consejos a la ciudadanía en caso de maremoto desde protección civil han subrayado que una vez que reciban el aviso la evacuación debe ser horizontal buscando la altura y la zona más interior de la localidad Más del 40% de las empresas de la provincia han sufrido pérdidas a lo largo de la duración del estado de alarma durante más de un año es el resultado de la encuesta sobre la situación del tejido empresarial en la provincia derivada de la crisis por COVID que han realizado desde la patronal gaditana Desde la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz ponen la voz de alarma ante la importante bajada de ingresos que han sufrido las empresas de Cádiz ante el cese de actividad derivado de la pandemia Más del 40% ha sufrido pérdidas durante los meses de crisis sanitaria así lo revela la encuesta realizada por la Confederación de Empresarios al Tejido Económico de la provincia que también apunta la potencial vulnerabilidad del tejido empresarial gaditano por su elevada dependencia del modelo presencial tan solo en el 10% de las empresas participantes se observa un masivo uso del teletrabajo Los resultados evidencian que después de casi 13 meses bajo el estado de alarma la caída de la demanda la incertidumbre generada por la situación han diezmado considerablemente a las empresas de la provincia Así en lo que respecta a ayudas nuevas oportunidades y percepciones se observa que hay un amplio margen de mejora en la forma de comunicar e informar sobre cómo acceder a las ayudas públicas además de percibirse que la pandemia ha significado tímidas oportunidades de acceso a nuevos mercados pocos empresarios han conseguido extraer ventajas competitivas el 45% ve ninguna muy poca posibilidad de recuperación a corto plazo Ahora con los datos en la mano es el momento de ponerse a trabajar en un plan de recuperación que ponga a las empresas en el centro porque son la clave para generar bienestar riqueza y empleo Las medidas sanitarias con la vacunación a un ritmo esperanzador se deben acompañar por decisiones que nuestras instituciones tomen para proteger la actividad económica a corto medio y largo plazo En el lado positivo se aprecia una tendencia de las empresas a adaptarse a nuevas conductas adquiridas destacando el convencimiento de una necesidad de digitalización de procesos reuniones online formación virtual y teletrabajo El 68% de los encuestados aseguran que el incremento de las ventas y servicios online ha llegado para quedarse Y el Colegio de Médicos de Cádiz y también los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras del sector de la sanidad pública han llamado la atención sobre las agresiones durante el ejercicio de su labor asistencial Han insistido en este mensaje tras una nueva agresión física sufrida hace solo unos días por un médico del centro de salud Rivera del Muelle en Puerto Real por parte de un paciente que exigió a golpes ser atendido Toda la carga y el peso de la justicia es lo que pedimos para estas personas que no tienen tolerancia en absoluto a la frustración que no conocen las más elementales normas de educación en la convivencia humana y que entienden que la agresividad y la violencia les puede ayudar a conseguir sus objetivos tolerancia cero desde el colegio de médicos tolerancia cero hacia estas personas que la agresividad es parte de su personalidad y por supuesto pedimos la colaboración de todos los ciudadanos para que seamos conscientes de que no podemos consentir que los trabajadores públicos sobre todo en este caso los profesionales sanitarios dedicados a ayudar a las personas en su sufrimiento en lugar de recibir ese tratamiento de héroe de hace un año por las ventanas tampoco queremos eso pero no somos héroes pero tampoco somos villanos desde así condenamos los hechos acadecidos el pasado sábado en el centro de salud de Rivera del Muelle con la agresión a un compañero médico durante su turno de guardia y queremos también volver a instar a la administración como venimos haciendo todos estos años en la necesidad de implementar medidas de seguridad para los centros de salud en concreto de Rivera del Muelle carece en estos momentos de vigilante de seguridad y es necesario que sea implementado lo antes posible Y seguimos en el ámbito sanitario para contarles acerca de un nuevo hito porque esta semana Cádiz ha superado las 700.000 dosis de vacunas administradas cerca de 252.700 pacientes han completado la pauta con la segunda vacuna y más de 474.000 han recibido al menos el primer pinchazo de la vacuna contra la COVID en el territorio provincial La provincia de Cádiz ha superado ya las 700.000 dosis de vacuna administradas y cerca de 252.700 personas han completado la pauta con la segunda Del territorio provincial más de 474.000 personas tienen ya al menos una dosis del antídoto contra la COVID-19 Son los datos ofrecidos por la Delegación de Salud de la Junta que durante los próximos días vacunará a cerca de 4.000 personas en las unidades móviles de la consejería que se desplazarán a Chiclana Alcalá de los Gazules Benalup Olvera y Villa Martín Los sanitarios ofrecerán en el punto de vacunación a las personas que vayan a recibir la segunda dosis si tengan la primera de AstraZeneca un documento con el consentimiento informado que se firmará in situ En el documento rubricarán su elección por la segunda inoculación con la misma vacuna o con Pfizer si lo prefieren Desde la Consejería de Salud y Familias se ha señalado que los antídotos se administrarán aunque no se firme el consentimiento ya que el hecho de acudir a la cita para la vacunación ya indicará que la persona está de acuerdo en recibirla Información ahora de servicio público para que conozcan las modificaciones que se han introducido en la normativa de revisión de vehículos y que les afectan especialmente si tienen que llevar su vehículo a la ITV Cambios en la gravedad de los defectos en el ABS los espejos retrovisores o la posibilidad de comprobar online los datos del permiso de circulación son algunas de las novedades que se incluyen en el nuevo manual de procedimiento de la ITV esta nueva revisión como ya ocurriera en mayo de 2020 mantiene la adaptación de los procedimientos de inspección a las recomendaciones sanitarias para limitar los contagios de la COVID-19 Entra en vigor la nueva normativa de la inspección técnica de los vehículos que hacen la prueba más estricta la nueva versión de este manual que se va revisando periódicamente se modificó por última vez a principios de la pandemia en mayo de 2020 para adaptar los procedimientos de inspección al COVID-19 Esta nueva versión sigue también esta línea de adaptación al COVID-19 e introduce algunas modificaciones que van más en el sentido de los métodos de inspección para que las comprobaciones del sistema de seguridad de los vehículos y algunas adaptaciones que las comprobaciones se ha visto que es necesario para realizar de una forma más completa en el vehículo Una de las principales novedades afecta al fallo en el funcionamiento del sistema antibloqueo de frenos ABS que pasa a considerarse una falta grave y no leve como antes Sería el piloto de aviso de funcionamiento del ABS que pasa de efecto leve a grave en el caso de los vehículos en los que no era obligatorio porque en este punto ya era inspeccionado pero solamente era vehículo que era obligatorio y mal y ahora se inspeccionará también en los que no eran obligatorios La nueva versión trae consigo cambios tanto en la realización de algunas pruebas como en la catalogación de determinados defectos En el caso del cuenta kilómetros por ejemplo se considerará defecto grave no sólo cuando no sea posible identificar el número de kilómetros sino también cuando la lectura coincida con la de la última inspección periódica registrada en la Jefatura Central de Tráfico Que los que no se marcar el vehículo en el momento de la inspección si coinciden con los registrados en las bases de datos de la DGT esto pasará a ser un defecto grave que hasta el momento no se comprobaba Todo vehículo que lleve un espejo retrovisor que esté mal sujeto y que pueda desprenderse durante el trayecto pasará a considerarse también falta grave En este caso el operario de la ITV será el que considere que los espejos estén bien colocados A partir de ahora también se podrán comprobar los datos del permiso de circulación a través del registro general de vehículos de la DGT en el caso de que no sea presentado por el usuario en la estación de la ITV Por último y a consecuencia del Brexit se establece un nuevo procedimiento de matriculación para los vehículos del Reino Unido dado que se considerarán automóviles procedentes de terceros países Por tanto a partir de ahora tendrán que cumplir todos los requisitos para la matriculación de este tipo de vehículos y deberán realizar los trámites de importación necesarios Aún están a tiempo las últimas horas para apuntarse e inscribirse en el Congreso Internacional del Carnaval que se celebra a partir del próximo 10 de junio La temática de esta edición es la relación del Carnaval de Cádiz con Iberoamérica con el título Carnavales de ida y vuelta de las viejas ricas a la gaditana que volvió Del 10 al 13 de junio se celebra la vigésimo segunda edición del Congreso Internacional del Carnaval tras varias cancelaciones por la pandemia El programa tendrá un formato mixto presencial y virtual Incluye conferencias mesas redondas comunicaciones exposiciones libros y actuaciones musicales Sus ponentes tratarán de temas como los carnavales realizados en Iberoamérica su historia influencias y relación con el de Cádiz Investigadoras investigadoras del otro lado del Atlántico que podían haber estado aquí presencialmente pero bueno por las circunstancias se ha tenido que hacer así y bueno lo que hemos comentado es decir es un congreso internacional que de alguna forma quiere precisamente poner en valor la importancia que tiene el Carnaval de Cádiz como uno de los carnavales más importantes del mundo por las relaciones que ha tenido influencias en carnavales en Tenerife las Islas Canarias Tenerife y lo que es también Hispanoamérica El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 7 de junio en la web de Celama La normativa sanitaria limita la asistencia a un aforo de un centenar de personas y para matricularse no existen requisitos salvo el interés por conocer la rica historia del carnaval gaditano Lo organiza la cátedra del carnaval pero está abierto para cualquier tipo de persona que quiera ir también hay descuentos para personas que estén en paro para estudiantes de la Universidad de Cádiz y aunque sí es cierto que hay algunas partes como las conferencias que son algo más académicas pero que va a estar abierto a cualquier persona que tenga interés La Universidad de Cádiz organiza el congreso a través de la cátedra del carnaval y colaboran el Ayuntamiento de Cádiz la Diputación la Junta de Andalucía y el Aula de Cultura del Carnaval Más noticias en esta edición de 5 días continúan las movilizaciones de Airbus y más de un centenar de personas se han manifestado este viernes en defensa de la planta aeronáutica en Puerto Real una movilización convocada por CGT para expresar su oposición al preacuerdo sobre el futuro de la planta que habrían pactado los sindicatos mayoritarios con el gobierno y la dirección de la empresa desde esta sección sindical rechazan la legitimidad de esta negociación y anuncian nuevas protestas la semana próxima trabajadores de Airbus Puerto Real han vuelto hoy a concentrarse para protestar y mostrar su rechazo absoluto con las soluciones que se están barajando para la planta lo han hecho con una movilización iniciada aquí en el edificio de los sindicatos para posteriormente pasar por la subdelegación y concluir en la sede del PSOE de esta manera quieren mostrar y escenificar su rechazo absoluto al preacuerdo que habían suscrito comisiones obreras UGT el gobierno y la empresa matriz y con el que están absolutamente en contra niegan de hecho la representatividad de estos negociadores e insiste en que se tienen que seguir analizando las posibilidades de futuro para Airbus Puerto Real a través del comité intercentros y también con nuevas movilizaciones en la calle Estos señores que han firmado eso no son los representantes de los trabajadores de Airbus Puerto Real ese acuerdo o ese preacuerdo que tiene hay que ratificarlo en el comité interempresa y ahora mismo actualmente pues se está negociando Airbus le vale el preacuerdo que han firmado en el que no contempla la viabilidad de la planta de Puerto Real y el cierre por lo tanto de hecho en ese documento no aparece que Airbus Puerto Real tenga futuro de hecho es que lo cierran vamos la próxima semana nos vamos a ir en autobús a Getafe donde está negociando el interempresa y el siguiente viernes de la semana siguiente 18 hemos convocado huelga general en la provincia de Cádiz y el ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el proyecto para la construcción de 16 viviendas protegidas en la calle Santiago número 11 la junta de gobierno local ha autorizado además la instalación de señales para la ralentización del tráfico en distintos barrios de puerta tierra y obras y reparación en el colegio campo del sur ha aprobado aprobado el proyecto básico para la construcción de 16 viviendas protegidas para su alquiler en el número 11 de la calle Santiago el ayuntamiento ha dado el visto bueno en la junta de gobierno local a la rehabilitación del edificio por parte de la empresa municipal Procasa un edificio abandonado desde el año 2000 y que en 2007 fue expropiado por el consistorio los trabajos contarán con un presupuesto cercano al millón 900.000 euros financiado con la colaboración de gobierno y junta de Andalucía seguimos avanzando nuestro compromiso de construir viviendas y destinarlas alquiler social para facilitar el acceso a la vivienda a las familias con menos recursos el ayuntamiento ha autorizado además la instalación de señales verticales y horizontales para la ralentización del tráfico rodado en distintos barrios de puerta tierra con un presupuesto cercano a los 61.000 euros la junta de gobierno local ha aprobado también el inicio de las obras para la reparación de distintas patologías en el edificio del colegio público Campo del Sur unos trabajos que contarán con un presupuesto ligeramente superior a los 34.300 euros y dos meses de plazo de ejecución presentada una guía de desayunos inolvidables en la provincia se trata de una iniciativa de apoyo a la hostelería que arranca este mes de junio en la revista gastronómica y en el canal de youtube de cosas de comer y con el patrocinio de la diputación provincial un desayuno con los diamantes que ofrece Cádiz para disfrutar de unas vacaciones de cine en la provincia es el objetivo que busca la iniciativa de turismo de desayunos puesta en marcha por el patronato de turismo de la diputación de Cádiz en colaboración con la revista de Pepe Monforte Cosas de Comey durante su presentación el vicepresidente de la diputación de Cádiz y presidente del patronato de turismo José María Román ha destacado la oportunidad que supone esta guía como apoyo a la hostelería en un momento tan complicado como este de la pandemia plantear acciones de apoyo a la hostelería en ese contexto es donde surge invitar a desayunar y a que nos movamos en esos desayunos que pueden ser desayunos inolvidables por su parte Monforte ha explicado que a partir de este mes de junio ofrecerán en Cosas de Comey un especial con la oferta de diferentes municipios comenzando por Ubrique además de una guía general con 200 establecimientos de toda la provincia el crítico gastronómico presume de que se trata de una idea original de turismo cercano y para todos los bolsillos Cada mes vamos a hacer un especial que se va a llamar desayunos inolvidables en los cuales recorreremos una ciudad de la provincia y en la que destacaremos cuáles son sus mejores desayunos y no solamente cuáles son los mejores sino también los más curiosos invitaremos a ver cosas y después ya pues partimos del desayuno esa es la excusa para visitar luego la ciudad Las personas interesadas pueden acceder desde este viernes a la guía general y al especial dedicado a Ubrique en la edición digital de la revista y también en el canal de Youtube de Cosas de Comey Y un apunte más porque las Casamatas del Baluarte de la Candelaria acogen hasta el próximo 20 de junio dos exposiciones fotográficas sobre el Carnaval de Barranquilla y el de Montevideo una actividad que se enmarca dentro de la próxima celebración del Congreso del Carnaval Las fotografías de Joaquín Hernández Kiki Alicia Teivo y José Arisi cruzan el Atlántico para situarse aquí en la Casamatas del Baluarte de la Candelaria en dos exposiciones una primera a los tipos en el Carnaval de la Barranquilla de Joaquín Hernández y el Carnaval en Montevideo de Alicia Teivo y José Arisi dos muestras que se sitúan dentro de las actividades paralelas del Congreso del Carnaval durante la presentación de las muestras la Concejala de Cultura Lola Cazalilla ha destacado el hermanamiento que tiene Cádiz con los carnavales del otro lado del Atlántico asimismo uno de los autores de las imágenes Joaquín Hernández Kiki ha explicado que en el caso de los tipos del Carnaval de Barranquilla se trata de imágenes escaturadas durante la cabalgata en la calle de la zona por su parte Felipe Barbosa de la Cátedra de Carnaval de Cádiz ha explicado que la exposición de Montevideo recoge las peculiaridades de este carnaval con el humor la revista y las murgas una actividad paralela no complementaria sino paralela porque en sí son actividades que tienen propia identidad y que aportan a todo el conjunto que supone el Congreso del Carnaval de estos carnavales tan hermanos al nuestro y de los que tenemos la suerte de seguir aprendiendo con los que seguir conviviendo creando lazos y vínculos son las típicas fotos que yo hago en estudio porque en este caso están hechas en la calle en el Carnaval de Barranquilla lo que observé los pocos días que estuvimos allí es que es un carnaval muy participativo no solamente de la sociedad sino de todas las instituciones del comercio y tal todo el mundo tiene que llevar una prenda algo alusivo como esta que yo llevo que es de la marimonda que es uno de los disfraces uno de los tipos que es el símbolo del Carnaval de Barranquilla es elementos que componen el Carnaval sobre todo fundamentalmente las farogias el humor las burgas y luego también hay un componente muy importante del Carnaval de Montevideo que es el tema también de lo que yo llamo del feeling la revista pues así terminamos ya esta edición de noticias cinco días gracias por estar ahí pueden seguir informados en ondacadiz.es las noticias regresan el lunes en primera edición a partir de las dos y media de la tarde gracias y feliz fin de semana y feliz fin de semana